Bueno, ya empecemos a hablar seriamente de la vida de Isaac Asimov. Isaac Asimov nació en Petrovichy, que era en Rusia. Petrovichy es un pueblo muy famoso por ser el pueblo donde nació Isaac Asimov. Nada más pasó allá, nada más en la vida de la historia. Ustedes escriben Petrovichy en Google y no sale nada. Toca buscar la traducción a ruso Petrovichy para encontrar información sobre Petrovichy. Entonces, las fotos que están viendo ahí, uno es el letrero de Ustedes están dando a Petrovichy y dos casitas ahí de Petrovichy es como lo más que se consigue. Tal vez si buscan en Google como fotos de Petrovichy van a ver gente, como de pueblo, ruso, pues no es la gran cosa. En Petrovichy no ha pasado nada nunca en la vida de la historia. Lástima es que cuando los alemanes se tomaron esa parte de Rusia, pues sí les fue como mal. Y de todas maneras con los soviéticos tampoco les fue muy bien. Entonces, un pueblo que hoy en día tiene como 400, 500 habitantes, no es la gran cosa. Beto, ¿me pasas a la siguiente?